Hey camaradas, estamos en un nuevo video de Cartoon Wars Hoy realizaremos lo que dijimos ayer Llegaremos al nivel 10 Y durante el transcurso desbloquearemos al personaje 3 Y subiremos al nivel 5 Se nos va pronto a volar por cierto Así que iniciemos en el nivel 6 He estado subiendo un poco el nivel de la torre de banda Para que suba más rápido y así sea más constante Lanzamiento de enemigos Mejoré el personaje 2, nivel 5 Ahora lanza fuego Son llaves para mi equipo Ahorita va muy bien a partido Los anteriores se las lanzaron Si no las detengo Siguen avanzando Hay mucha diferencia debido a hoy al de ayer Porque ayer apenas iba a correr Se notaba que los compañeros eran muy levantarios Así que se presteca Y lo acabamos Justamente en mi luz Ok Nivel 7 Esperemos este De un poco más de dificultad Ya que el 6 tuvo demasiado fácil Lo hicimos a los 3 primeros guerreros 4 y 5 Muy bien Siguen avanzando Como pueden ver Lo que acabo de decir Ahora avanzo con más facilidad que yo Y eso que estamos en dificultad media Más adelante subiré la dificultad Para que sea más divertido Porque como pueden ver Como que los enemigos Nos están dando todo lo de ellos Y pues Se les complica ahora a ellos No manzanada Es que en cuanto suelto A unos 5 de lanzallamas Están acabados Y pues como voy soltando constantemente Muere 1 Llega 3 Muy bien Vamos muy bien Nivel 8 Voy a esperar a que lleguen A que casi toque el Mi buro Voy a demostrarles La diferencia de hoy En ayer Bueno Están atacando Mi buro Pero porque no les permitió Ya vamos con un mini ejército Ahí van avanzando Las tropas Miren No dejan de avanzar Aunque suelten 10 calaveras Suben un pan y medio ahora Aunque suelten 10 calaveras Ya suelten 15 de lanzallamas Y 20 de ballastas O lanzas Creo que son Nos vemos muy bien Ya llegamos a su castillo Acabamos tardando Bueno A un minuto Y bueno Ahora acabamos de contar Una especie A la que ya hasta mil años Vamos a comparar conmigo Miren Ya se comparten La que se compara Queden 5 gemas Desbloquemos a su personaje Mejorémoslo Hasta el nivel 5 Nos faltaría Una Nos faltaría Esperemos Y las obtengamos En estos niveles Que nos quedan Que serían 9 y el 10 Hay que probar El gunner A ver que tanto hace Contra esos Contra esos Hacheros A ver Esperaremos un poquito Que sepa yo Que sepa yo Pues Las pistolitas Hacen bastante daño Bastante daño Pero Lo veremos Como ven Ahí va Es bastante lento Por cierto Pero No importa Queer tan rápido Mientras Queer resistente La bestia La bestia Alante Llamas De ellos Que parece Una de un programa Que yo veía La de Belvia La de Cien La bestia La que podría No Esa lanza fue Es morada Esa lanza fue La bestia La bestia La bestia La bestia Esa lanza Esa lanza La bestia La bestia La bestia Por cierto Cada vez Que llegan Superan 5 niveles Los personajes Cambian de armas Hacen más fuertes Por ejemplo Antes El de la lanza Era una espada Y el de Fuego Solamente Nada Con tu Molino Ese O la Dita Fuego Esperer Creo Si no me equivoco La bestia Salmo Por una Alza Para 67 No me traidor No se No me acuerdo Muy bien Voy a escuchar Si se le voy a escuchar Un poco De miedo De fondo Me pongo La ventana Abierta Si no Me aso Que me cata Bueno Como ven Va todo bien He llegado Mis otros Hacen los 1 Ya tengo Estoy contento Que con ellos No hay un poco Nivel 10 Nivel 10 Bueno Este debe ser Un Un cometido Más grande Esperemos Y No hay un Con todo Lo que tienen Porque Se ha hecho Demasiado fácil Ayer La dificultad Era la misma Pero El nivel De mis caballeros Era muy bajo Y ahora Como ven Incluso con uno Puedo matar Hasta 3 De ellos Lo cual ayer Era al revés Ellos Cuando uno Mataban Como 10 De los míos Me gusta el sonido Que se Taca 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 Vamos a empezar Constantemente Con el mío Esa bestia La que ya Va a ser Demasiado Resistente Mira Y lanza A la otra Así Es la dificultad Que esperaba Todo el Hombrecillos Bueno Acaban de Reventar La muerte Y va Para disfrutar La felicidad En su En su En su Magia Morada Es demasiado Resistente Más calabres Tira Antes de Llamas Como podemos Ver Sin embargo Mis Hombrecillos No dejan De atacar Son Constantes Son Resistentes Ellos Pueden Esperemos Cierran El pico La muerte Ok Pero Seguro 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 Como vemos Mete buenas Llamas No seguro Seguro Ya no seguro A esta vez No seguro 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 y a esta tambien subiré el nivel bueno, he subido bastante el nivel de los primeros personajes esperamos que ahora puedan destinar más y atacar más porque será el único que ganaré esperamos que están llegando las puertas bueno, como podemos ver ya estamos atacando su castillo estamos derretiendo que no es cierto y... hemos acabado veamos si podemos mejorar el personaje como siempre, no podemos tenemos que jugar al nivel 11 bueno, se extendió el nivel la partida bueno, ya no nos basta con lanzar llamas por el hocico sino que lanzar llamas directamente que me ataquen claro recuerden que hace rato iniciamos con nivel 5 y nivel 5 y ahora con nivel 7 y nivel 6 nivel 4 una gran conversación es una escuda con fuego me puede limpiar un poco pero, creo que podremos entrar voy activando las flechas y luego, vamos a dejar de llegar si llegan la campana la tocaron ellos son muy duros los tiene ok es una buena combinación creo voy a dejar uno de ellos lo voy a enjar lo de esa manera lo arriba y por el frente tendremos que bajar estas flechas que voy a hacer que quedara muy lejos es verdad, lo veo que va a tocar como ahí está avanzando rapidamente es un corteo que el anterior y va a llegar cuando lo que estuvo no lo voy a dejar de venir pero ahí es su rey se volvió a dificultar se volvió a dificultar no esperaba un cambio tan repentino ni bien esta partida los van a destrozarse pero bien bien no aguantaremos no aguantaremos bueno chicos tendré que dejarlo hasta aquí seguiremos el día de mañana con otro video esperemos esta vez completar nuestro cometido porque ya van dos veces que no lo completamos y nos vemos en la próxima bye